Tus veintes. Descifrar qué quieres hacer, quién quieres ser, dónde, con quién. Ya va. Pero si aún ni siquiera estoy segura de quién soy hoy, ¿cómo se supone que tenga todas las respuestas sobre mañana? Aquí es donde inserto los hobbies. Hobby. Actividad que, como afición o pasatiempo favorito, se practica habitualmente en los ratos de ocio. Tus veintes. Permitirte caer, probar cosas nuevas, conocer nuevas versiones de ti. Porque cuando no sabes quién eres ni a dónde quieres ir, no estás perdida. Simplemente estás en el trayecto de ir aprendiendo a soltar las expectativas de quién crees que deberías ser para convertirte en quién de verdad eres. Hola, Bastis. Buenos días. Ando con un montón de sueño. Porque anoche me dormí un poco tarde para la hora que me acabo de despertar. Pero bueno, el hobby que quiero probar el día de hoy es algo que he hecho ya como cuatro veces, que es salir a correr. Como he ido tan pocas veces, no me siento súper cómoda todavía haciéndolo. Me siento más cómoda que la primera vez que fui, pero lo he hecho como cuatro veces y ni siquiera en las últimas dos semanas. Lo he hecho como cuatro veces en los últimos dos meses. Entonces, por lo menos todavía estoy descifrando si sí me gusta. Porque no estoy 100% segura si es algo como que quiero implementar en mi vida, pero sí lo quiero probar suficiente como para decir, ok, sí quiero o no quiero hacerlo. Así que hoy vamos a ir al parque a correr un poco. Ya he aprendido algunas cosas las pocas veces que he ido. La primera es, no tengo que hacerlo súper rápido, no es una competencia. Así que si lo hago un poco más lento, puedo mantener mejor el ritmo. Lo otro es, me tengo que poner buena música. Y al principio lo que más me daba como cosa era, wow, la gente te va a ver haciendo lo que no sabes hacer. Me ha ayudado el hecho de pensar, uno, la gente no te está viendo literalmente, sobre todo, sobre todo cuando estás corriendo es como que a nadie le importa. Bueno, a nadie le importa. Tú estás en tu tema. Y dos, aun si estuviesen pendientes de ti, ¿qué? O sea, que van a pensar, ay, mira que le toco a remera que... No importa. O sea, en serio, no importa. Pero es algo que se me ha ido quitando haciéndolo. O sea, yo ahorita, ya ahorita cuando estoy en la casa, yo en el momento en que estoy arreglándome, o sea, en este instante, empiezo a pensar, ay, ¿y qué va a decir la gente? Y tal. Y trato como de convencerme a mí misma de todas las razones por las que no debería hacer esto. Pero ya sé que no es como que me tengo que quitar esos pensamientos, sino hacerlo. A pesar de que tenga esos pensamientos, entonces me digo, bueno, no importa. Tú sales. Tú caminas al parque. Si después en el parque no quieres correr, me voy diciendo a mí cómo negociando conmigo. Si después en el parque no quieres correr, no pasa nada, no corres. Pero obviamente una vez que ya estoy en el parque digo, bueno, pero intenta correr aunque sea cinco minutos. Y así voy y digo, bueno, pero un ratito más. Dos canciones más. Y así. Eso es lo que iba haciendo. Ok, les cuento. Las cosas que voy a estar llevando son mis audífonos, que creo que es de lo más importante. Y me compré la otra vez. Esto, que es un cinturón, que te lo amarras aquí. Yo lo que suelo llevar es mi identificación y mis llaves aquí. Y aquí pongo mi teléfono, que se ve pequeño, pero cabe perfecto. Ay, qué tan turista me veo. Hola, Baskis. Es un poquito más tarde y, bueno, me arreglé. Pero mientras venía de regreso de la trotada, escribí un poco de mis puntos y pensamientos finales al respecto. Porque esto es algo que quiero hacer después de cada hobby. Es darles mi perspectiva, cómo me sentí. Sobre todo porque corriendo, honestamente, ya estoy demasiado cansada como para sacar el teléfono y decirles que Me está bien, también. Aquí vamos. Todavía no estoy 100% convencida, por más de que esto es algo que ya he hecho como cinco veces. No estoy 100% convencida de si es algo que es para mí. Porque aquí quiero distinguir algo. La idea del hobby no es que seas el mejor en el hobby. No es que seas extremadamente bueno en el hobby. La idea de un hobby es que sea una actividad que disfrutes, te ayude a despejarte y te ayude a sentirte bien o relajado o conectado contigo mismo de cierta forma. He estado descifrando si correr es algo que quiero seguir haciendo en mi rutina, incorporarlo en mis días de ejercicio o si es algo que capaz no es para mí. Porque mi punto aquí es, puede que yo no sea increíble corriendo. Eso está bien por mí, no es la razón por la que no me gusta este hobby, sino porque a veces siento que es como too much cuando yo últimamente más bien he estado intentando hacer ejercicios de bajo impacto y correr no es un ejercicio de bajo impacto. Y esto lo he estado haciendo es para manejar un poquito más mis niveles de ansiedad. Siento que me dan mejor los ejercicios, más tranquilos, más calmados, aunque sea pesas y sea un peso pesado, algo lento. Entonces es algo que aún no estoy 100% segura. No sé qué tal le va a mi cuerpo. Pero bueno, lo importante es probarlo porque si no lo intentas, no sabes. Y es bueno intentar las cosas, probar cosas, hasta que atinas con algo que a ti te gusta. Corriendo me he dado cuenta de que soy muy fan de caminar. Sí me he dado cuenta que amo caminar y caminar es un súper buen ejercicio. Caminar es un buen hobby también que tener. Entonces creo que es algo que voy a estar probando y tratando de poner una balanza. A ver si en verdad me conviene más a mis rutinas, a mis horarios, a mí en general me conviene más en vez de correr. Lo otro que he aprendido con esto, conclusiones. Vamos con la primera. Siento que es una buena cuestión para aprender como una especie de lección sobre compararse. Que es que siempre va a haber alguien, porque al parque de hoy corre mucha gente, siempre va a haber alguien que correa más rápido que tú. Te va a pasar gente, va a haber gente que capaz vaya más lento, a las que tú pases. Y eso está bien porque no es tu camino. O sea, si alguien va más rápido que tú, está bien por ellos porque ese no es el camino que tú estás siguiendo. Y creo que es una buena analogía para la vida. En la vida va a haber gente que va más lento, más rápido que tú. Pero eso no es lo importante porque tú vas por tu camino. Y yo creo que si te la pasas todo el tiempo viendo a los alrededores, tanto metafóricamente como en la realidad. Si te la pasas todo el tiempo viendo a los lados qué está haciendo el otro, te pierdes mucho de tu propio camino y lo que tienes enfrente. Y eso es algo que me ha encantado de correr porque parece una metáfora, pero en realidad corriendo también pasa. Que si yo estoy viendo al lado al que está corriendo por aquí y al que está corriendo por allá, me pierdo mucho. Y capaz enfrente tengo una vista linda, el cielo está azul, tengo los árboles, paso un pajarito. Y son cosas que si yo estoy viviendo mucho a la gente, porque ando muy pendiente de qué tan rápido van ellos, de qué tan rápido voy yo. Si voy comparándome todo el tiempo, me pierdo mucho en mi propio camino. Y creo que eso es algo importante que me ha gustado de esto. No sé, siento que es una manera de hacer tangible una cuestión que ya tenía en mi mente, pero esto me hace darme cuenta de que es 100% realidad. Otra cosa que me he dado cuenta es que ya de las veces que he ido corriendo, no siempre es igual de fácil. Tengo ocasiones en las que se me hace mucho más difícil, tengo ocasiones en las que se me hace mucho más sencillo, más llevadero. Y básicamente todas estas variantes me han hecho reflexionar mucho sobre el hecho de que no es normal exigirle a nuestro cuerpo o no es justo exigirle a nuestro cuerpo o a nuestra mente estar igual todos los días. Que si tú 100% de hoy no se ve igual a tu 100% de ayer, no quiere decir que estás empeorando o que te está yendo peor o que no estás haciendo suficiente. Simplemente quiere decir que si tu 100% de hoy es tu 40% de ayer, ese es tu 100% de hoy. Porque si eso es todo lo que tienes para dar hoy, ese es tu 100% y no es una medida constante porque no somos máquinas. Y eso es algo que también me he dado cuenta corriendo porque es como más tangible. Darme cuenta de que, wow, ayer corrí no sé cuántos minutos, hoy corrí no sé cuántos minutos, ayer corrí no sé cuántos kilómetros en este mismo tiempo y hoy corrí menos o fui más rápido. Entonces me ha hecho darme cuenta no de, ay, darme golpes de pecho de que lo hice peor aunque ha pasado más tiempo y tengo más práctica, sino darme cuenta como, hmm, mi cuerpo varía, mi cuerpo es diferente o capaz, ayer dormí mejor, hoy no dormí tan bien y todo influye. Creo que me ha hecho darme cuenta de lo importante que es ser compasivos con nosotros mismos. Siento que se llega mucho más lejos que siendo súper duros y siempre reprochándonos a nosotros. Me tiré aquí un buen rato dando mis pensamientos finales, pero si algo he estado reflexionando un montón de los hobbies es, distingue si no te gusta ese hobby porque sientes que no eres suficientemente bueno, pero igual lo disfrutas, o no te gusta ese hobby porque simplemente no sientes que lo disfrutas y se conecta contigo. Los dejo y nos vemos con el siguiente hobby. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? En mi caso, fue el miércoles, pero está bien, dejando eso de lado. Creo que a medida que crecemos, sentimos que vamos haciendo menos cosas por primera vez. A veces porque nos enfocamos exclusivamente en hacer las cosas que ya sabemos hacer y, quizás, en otras ocasiones, porque nos da miedo hacer algo en lo que no tenemos certeza de qué tan buenos seremos. Les cuento que hoy vamos a estar probando otro de los hobbies y este creo que es de los que más me emociona. Este me ha salido en TikTok muchísimo y me emocioné porque tengo un montón de pepitas de los friendship bracelets de Taylor Swift con las que no sé qué hacer porque puedo seguir haciendo brazaletes, pero honestamente, ¿dónde me los voy a poner todos, no? Si me gusta hacerlo, me va a encantar ponérmelo, que son estas camisas que tienen, bueno, camisas se los ponen a muchas cosas, pero yo especialmente quiero hacerlo como en tops, que tienen como estos bordados con cristales o con piedrecitas. Aprovechando que ya tengo parte de los materiales, compré el resto. Ayer me llegó este paquete donde pedí estos marcadores que se borran con agua. Son para que puedas dibujar en la tela y luego ya cuando lo lavas se le quita, pero para que puedas ver por dónde estás poniendo las pepitas, por dónde las estás bordando. Y lo otro que compré es esto que mi mamá me dijo, oh my god, son demasiados. Mi mamá me dijo que se llama tambor, probablemente solo necesites un tamaño, solo que yo metí este, no tenía ni idea de qué tamaño iban a ser. Y vamos a necesitar hilo, pero creo que sí tengo hilo acá. Y lo que hice hoy también, que ustedes me acompañaron, fue ir a comprar algún top para ponérselo. Yo quería que fuese blanco, entonces me compré este, me lo imaginaba en un top así, así que me compré este en Primark. Y ahora que me puse a pensar, yo quería este modelo pero en blanco. Y solo lo había en gris y lo había en este azul marino. Pero ahora que me puse a pensar, voy a tener que devolver esta. Y voy a tener que hacer mi primer intento en el top. Porque no se van a ver los marcadores aquí. Si tuviese tizas o algo, pero no tengo de eso. Y mientras voy organizando las cosas, les cuento que el hobby del día de hoy es un hobby con el cual no tengo absolutamente ningún tipo de experiencia. Creo que he cosido muy pocas veces en mi vida. He cosido creo que contadas con una sola mano. Pero bueno, voy a estar siguiendo un tutorial que encontré en TikTok. Si ya hice un desastre haciendo brazaletes, que se me caían las pepitas, no me quiero imaginar. Creo que no se ve tan bien ahorita porque aparte está luego el azul. Pero tengo la parte del centro del lacito hecha. Obviamente no es perfecto, no estoy esperando que sea perfecto. Es primera vez que lo hago. Pero me encanta y creo que va a quedar súper lindo. Iba súper bien, pero resulta que me confundí. Y lo estoy deshaciendo en esa parte. Lo bueno es que trabajé como por pedacitos. No es como mucho lo que tengo que rehacer. Dije, bueno, mejor lo deshago porque no tengo apuro y lo puedo volver a intentar. Bueno, pastis, les cuento que tengo ya como el outline. Ahora creo que lo voy a rellenar. Sigo con esto, estoy escuchando audiolibro. And I'm having fun. Lo acabo de lavar para que se le fuese el marcador. Y por favor, miremos qué ternura. Obviamente no es perfecto, pero es la primera vez que lo hago. Es demasiado lindo. Mañana cuando se seque, me lo pongo para ver qué tal. Igual le tengo que comprar un parchecito para asegurarlo por detrás. ¡Emoción! Creo que esto es de los hobbies que he hecho que más me ha gustado porque yo amo las cosas. Así como bien cutesy, baby demure. Y ahora se las puedo hacer yo. Me la puse ahorita, todavía no le compro el forro que se le pone detrás. Les cuento mis reflexiones. Uno, lo disfruté un montón. Disfruté mucho aprender algo. Siento que a veces uno entre la monotonía y acostumbrarse a hacer cosas que ya sabes hacer. Porque vivimos, o yo por lo menos gran parte de la vida, es como día a día hago cosas que ya sé hacer. Pero aprender algo nuevo, darme el chance de hacer algo que nunca había hecho. Fue divertido, fue interesante. Y en este caso, al principio obviamente toma un tiempito acostumbrarse a agarrarle el truco. Pero creo que vale 100% la pena porque es algo que sí disfruté hacer. Algo que estaba reflexionando ayer es que obviamente yo me apuré. O sea, hice esto todo en una tarde porque lo necesitaba para el video. Para que ustedes lo pudiesen ver a tiempo para el video de esta semana. Para la próxima que haga, sí me voy a tardar lo que me tarde. Y agarrarlo nada más cuando quiera despejarme. Cuando tenga ganas de un hobby, de un ratito de distraerme. Estuve reflexionando, es que no es perfecto. O sea, obviamente como si lo hubiese hecho una máquina o algo. Pero creo que también eso tiene un buen canto. O sea, lo hice a mano. Es la primera vez que hice algo así. Y no estaba esperando que fuese perfecto. Y creo que eso también le quita la presión al hobby. Esas son mis opiniones sobre este hobby. Y si es algo que ustedes quieren empezar, creo que es bastante sencillo de hacer una vez que le agarras el truco. Ahí está. Les cuento que hoy vamos a estar probando. Bueno, este no es tanto probando. Este no es probando porque ya lo he hecho antes. Pero lo quería incluir acá porque también en este video quiero dar las ideas de hobbies. Creo que fue el principio de año. Tengo muchísimo tiempo sin hacerlo. Lo he hecho nada más dos veces. Y es que con pinturas hago como bookmarks. Entonces, a mí me encantaba pintar de chiquita. Como entre todas las cosas lo dejé de hacer. Y un día dije, ¿saben qué? Lo voy a retomar. Porque a veces provoca retomar cosas que a uno le gustaban cuando era niño. Lo que hice fue que como ahora me encanta leer, los hice bookmarks para poder usarlos. Y la verdad me encantaron. Aparte que es algo relajante de hacer. O sea, no solo me encanta el resultado, sino que el proceso lo disfruto un montón. Entonces estaba buscando a ver qué materiales tenía por ahí. Probablemente este material, como la pintura, obviamente es húmeda y lleva agua. Es como una cartulina normal. Entonces probablemente no sea el mejor material para hacerlo porque no es tan durito. Pero dije, bueno, eso es lo que tengo ahorita. Con esto podemos trabajar. Ya la próxima si quiero hacer otro y ya este no me alcanza. Compraré un material más durito para hacerlo. Tengo aquí estas pinturas. Yo no soy muy experta. Pero estas son las que yo uso. Pinceles. Que yo honestamente no los uso todos. Probablemente uso este que es el más chiquito. Te lo digo, es por si ustedes se quieren comprar algo. No necesitan todas estas cosas. Algún lápiz. Yo tengo estos. Tengo servilletas aquí por si así quiero limpiar o secar el pincel o algo. Y una taza que no es de bebida, sino agua para limpiar. Y lo otro que hice fue buscar ideas. Justo anoche me empecé a leer Throne of Glass o Trono de Cristal. Y quería algo inspirado en eso. Pero al mismo tiempo, no sé mucho. O sea, literalmente le digo como tres capítulos. Pero sí quería como algo de ese estilo. Pero tampoco quería buscar tanto en Pinterest como para spoilearme. Algo así de estilo. No sé, como un bosquecito. No sé, vamos a ver qué mezclo ahí. Y luego cuando busqué Throne of Glass tal cual me salió este. Pero también tengo una paleta que está, perdónen el estado, pero no la limpie. Entonces se quedó con toda la pintura ahí. Y a mí no me importa. Seguro que hay unos artistas que están pensando que es desastre. Tengo que cortar el pedacito. Lo voy a medir más o menos con esto. Y vamos a hacer este hobby. All in my head Like pictures of you Visions of what was said And I know Your star will settle down But I know I'm right now So I'll take you back To all the wasted nights Para propósitos del video Creo que lo voy a dejar así Probablemente si estuviese en otra tarde más tranquila Le hubiese hecho más detalles Y cosas así Pero quedó así Le hice No sé si tiene dragones No sé si tiene dragones Le hice como una especie de dragón Y mi idea es Que como aquí está un poco vacío Abajo Le quería hacer como unos pinitos Pero dije Me va a tomar demasiado tiempo Aquí abajo Cuando encuentro una frase que me guste del libro No voy a buscar Para no espoilarme Pero cuando esté leyendo el libro O esté leyendo el resto de la serie Y haya algo que me guste mucho Se lo pudiese escribir aquí Como en dorado O en plateado Aquí se me había hecho un manchón negro Entonces dije Bueno voy a hacer como una especie de luna Estuve sentada un ratito Haciendo esto Así que bueno Tenemos nuestro Venga aquí estoy manchada Pero tenemos este otro hobby Que ya sé que es un hobby que me encanta Y si a ustedes también les gustan las cosas así de manualidades Y les gusta leer Siento que es una buena idea Para relajarse y despejarse un rato Porque literal no tuve ni música ahorita Ni videos de fondo Estaba pintando Tarareando De repente se me ocurriera una canción Me la ponía a cantar Pero es uno de los hobbies que yo he hecho En los que más se me despeja la mente Literal estoy 100% presente en el momento Estoy pensando en qué colores mezclo Y literalmente para una persona como yo Que normalmente tiene de la mente a mí Le estoy sobrepensando todo Es una de las mejores cosas que puedo hacer Como para conectar un poquito con el presente Ser bueno No sé en qué momento se volvió este El propósito de todo lo que hacemos No me refiero a bueno de bondad Porque ahí ya nos metemos en otro tema Bueno Exitoso Capaz El punto es que creo que hemos normalizado Hacer solo las cosas En las que sabemos que somos convencionalmente buenos ¿Y el resto qué? Probablemente solo un 1% de las cosas Que hagamos por primera vez Son cosas en las que seremos buenos En muchas ocasiones Tendremos que ser malos primeros Para poder progresar hasta ser mejores Y eso Es parte de lo que nos hace crecer Ver hacia atrás Y darnos cuenta que Aunque nos falte mucho por recorrer Sin duda No estamos en el mismo lugar donde empezamos Si algo he aprendido probando hobbies Es que quiero intentar Intentar cosas que nunca he hecho Probar algo por primera vez Caerme a la primera Y tal vez a la segunda Pero aprender a levantarme a la tercera Porque hay mucha vida allá afuera Y no quiero caminar en puntillas Para no tropezarme Cuando quizás Sea precisamente ese tropiezo El que me redirija al lugar exacto En donde debo estar En donde debo estar